como están mis queridos loquidos estamos acá en un nuevo video para el canal y estamos acá jugando 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 estamos acá jugando un nuevo videojuego estamos jugando un nuevo video nuevo videojuego para nuestro canal y estamos acá jugando nuestro querido Charles Duty así que vamos a estar jugando vamos a ver cómo nos va así que vamos a poner multijugador empezamos a multijugador nos metemos y vamos a poner se está haciendo un poco un poco debe ser porque estoy con mis audífonos bluetooth debe ser por eso pero no creo que pueda ser estoy usando mis audífonos normales pero parece que el micrófono no está funcionando pero evidentemente pues estoy usando los audífonos los audífonos bluetooth y usándolos a probar a probar cómo cómo está el esto si está bien correctamente cómo se ven queridos loquillos están bien espero que estén bien este estamos tratando de probar todo tratando de probar en lo que sería el audio del juego y se puede escuchar mi audio de mi voz y el audio del juego porque he estado con una falla estaba buscando aplicaciones para grabar la pantalla pero recién me di cuenta que mi celular tiene para hacer esas cosas mi celular tiene así que vamos a dar una bomba de armita porque es con la que más me envuelvo así que vamos a ir siempre por acá porque sí que por acá vienen por acá vienen aunque sea un gato pero vienen bueno me mataron probaboso pero iba bien vamos 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 por favor vamos rápido no vamos 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 no ¡Ahí esta some el lugar! ¡Vamos! ¡�踊! ¡Se ve! ¡Lo ha pasado! ¡Los no los pedidos! ¡Vamos! Hay mucha bala la esta ¡Ale vamos! ¡Mantoじ! vamos, vamos, vamos bien, vamos bien, vamos bien vamos ah, el drone de miro bueno, el drone, el drone el drone, también el drone muerto 2 1 1 vamos bien, vamos bien vamos bien losquillos vamos bien caramba bueno, me mataron si bien, aquí me han matado lo que voy a hacer pesan mucho no 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 Vamos a ver No, no sabes que Sí sí, voy a tirar drone, porque yo lo Quiero No, 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 no me gano Donde quiero, porque estoy y porque me arreglaremos Donde? Creo que le tendré que usar ya esto Fíjate que hay que estar aquí Vamos a ver Creo que le tendré que usar Vamos a ver que nos da Enemie down Orbital laser is ready Hunter Killer Drone deployed We're almost there, keep it up We're almost there Keep it up We're almost there Keep it up We're almost there 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 en el siguiente lo que yo vamos a hacer es vivir así que vamos a darle con toda la fuerza del mundo contra la fuerza del mundo el mundo así que bueno nos quedamos en segundo lugar que ese es bueno a ver 7 y 7 y así que jugar de nuevo que manco que manco 7 que es me hice el cartón me remataban si no me mataban más que me podría haber hecho bueno aquí vamos a seguir una segunda partida y vamos a ver qué tal nos va tal nos va si ustedes dicen battle royale sigue juego de battle royale de esto y lo he ganado pues sí y he jugado dos veces battle royale lo que son en 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 tríos o en dúos no me acuerdo si hay en solitario porque yo juego en tías siempre me salía en tío no sé por qué entonces si ya lo hemos jugado y hemos ganado así que en esta partida siempre gano esto y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Sabes que se mueve mucho? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Enemy en sight! ¡Targetes en sight! ¡Vamos! 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 No era yo de que nada me encanta, no era yo. No sé quién era, pero ese no era hecho. No era yo de que nada me encanta. Vamos a ver quién nos toca, vamos a ver quién nos toca. Hawk X3 está listo. Hawk X3 está listo. Hawk X2. cuánta como se lo hablo. Se un mal otro, ¿qué se hace? Me tocó algo bueno y me tienen que matar que me tocó algo bueno Si, cuando me tocan lo bueno, siempre me tienen que matar. Nunca me verás dejándote ir. Yo no soy un solito. Nunca te vas a ver, te voy a matar. Te voy a matar a todos. LASER ORBITAL DEPLOYED. Vamos, vamos. 800 KILTRON DEPLOYED. ENEMY SHOT RC COMING. VAMOS. VAMOS ENVIVI. A DARLE. A VERDLE. DEMO. 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 HAY ME HICE UNA 3 KILLS. por ahí en ese movimiento que tiene la el drone explosivo ya que me hice un movimiento pero bravísimo bravo bravo pero bravo abismo bien pero me hice el movimiento primer lugar señores y señores primer lugar vamos a ver a omitir toda esta cosa 21 kilos esta es la tercera y última partida que vamos a estar jugando los queridos loquillos y ahí yo los dejo esta es la tercera y última partida si quieren que siga jugando este videojuego o que esté jugando a otro videojuego quieran pedirme cualquier juego de celular que ustedes me quieran pedir voy a estar subiendo los a lo estar subiendo acá el canal y que razones 17 17 18 a las 19 tengo que salir que les tengo que sellar de la bajar señores y ahora prácticamente a las 20 horas aunque salió a trabajar así que 2 2 i esperen a un jugador Reloading. Comprovisate ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Avanzando ¡Vamos por aquí! ¡Vamos! 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 ¡1,1! ¡1,1! ¡Y qu- hein! Ya, 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 ya. Tenemos que hacer una gran diferencia de 5 kills. Llegaron la lead. Primera partida de la entrada. Pero, ¿por dónde? Espera. Llegaron el enemigo. Llegaron, por donde? Llegaron la lead. ��itemente. Pango down! Contact with enemy. Enemy contact. Pango down! Headshot. Get down! Sniper! I'm hurt! ¡Reload! ¡Coverme! ¡Vamos! ¡Vamos! He hecho una diferencia gigantesca Mama Sniper Ah Get down Sniper Target down Mama Sniper Target sense Sam deploy Watch out grenade Enemy down Mama ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Coverme! ¡Reloadme! ¡Vamos! ¡Vamos! No me van a hacer ya No me van a hacer Vamos a ver si, vamos a ver si nos... ¿Es que nos toca? ¡Vamos! 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 ¡Ladme! Disculpen este Disculpen Ya ahorita La primera partida Así que Nada loquillos Estejo con este Con esta partidaja que Hemos terminado Haciendo Esta gran Esta gran partida Espérese, yo estoy ocupado Espérese, que estoy ocupado Desde mi empresa Que se espere Estoy ocupadici Así que Vamos, terminamos Terminamos, el último Cargalo, cargalo Un dronazo Un dronazo Un dronazo En la cabecina Y última kill Última kill Bueno loquillos Estoy dejando con esta partidaja Con esta partidaja A ver Vamos a ver Otro clipazo Toma Otro clipazo Toma 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 Bueno loquillos Les dejo acá con este clipazo Este Con esta partidaja Lo voy a estar dejando Así que por favor Eh Ahí le damos Ya Ahí le damos Así que Pues nada Sin nada más que decir loquillos Yo me despido en este video Me despido en este video Con eso emitir todo Me despido Con estas 27 kills Así que Adiós mis queridos loquillos Nos Vamos Adiós Adiós